Me sorprendió cuando Miguel Ángel me propuso esta historia, que es de ciencia ficción y como sé que a él no le gusta, pues me chocó un poco, pero como a mí me encanta, le dije, adelante. Me llamo Juan Antonio Valverde y soy el diseñador de concepto y el storyboard. Smile describe un mundo en un futuro en el que no hay oxígeno y entonces las personas para sobrevivir tienen que implantarse unas bio-apps, unas bio-aplicaciones desde su nacimiento. El corto tiene un fuerte componente visual y por eso decidimos ligarlo a la moda. Soy Fidel David y soy diseñador de moda y me he encargado de todo el estilismo de Smile. Mi mayor reto fue diseñar a Adrien, que es el único personaje al que vemos en su forma avatar y en la vida real. Para su forma de avatar decidí crear un estilismo más siglo XIX victoriano y para su forma real decidí usar materiales más sintéticos, más futuristas, para hacer como una especie de uniforme. Pero lo que más me gustó fue diseñar el estilismo de Lilith. He venido expresamente para maquillar a Lilith, la protagonista de X-Mile. Es un maquillaje bastante natural y cálido, ya que tanto el personaje como la actriz es bastante joven, dulce, entonces no queremos endurecer sus rasgos para cambiarle la expresión. También lleva pestañas postizas individuales sobre las que luego pusimos también unas perlas para que así hiciera más el efecto del contorno de mirada perlado. Soy Abdelati Fouidar y interpreto a Adrien, el protagonista. Siempre que tengo que trabajar con prótesis me da como un poco de reparo. Es mucho tiempo que tienes que estar ahí de preparación. Soy María y me estoy encargando en X-Mile un poco de toda la parte de FX, de los maquillajes protésicos. Y trabajar con Wydar también es un encanto. Tengo otra aquí y tengo otra aquí. Además, me encanta hacer esto. Me encanta. ¿Ves? Eso de poder desmontar las partes de tu cuerpo. Pues es la primera vez que trabajo con objetos fabricados con impresora 3D. Desde Repro3D hemos colaborado con X-Mile imprimiendo en las aplicaciones. Son elementos muy pequeños. Eso hizo requerir que imprimiéramos en SLA, que es una de las técnicas de mayor precisión. Estamos hablando de décimas de milímetro o milésimas de milímetro. Nosotros con el equipo de diseño materializamos y modelamos en tres dimensiones para luego pasar a fabricación. La máquina en cuestión es una máquina de resina fotocurable. Eso quiere decir que el material viene líquido y mediante luz ultravioleta se solidifica. Aunque son técnicas que parecen muy futuristas, esto está a la orden del día y hoy por hoy es viable. Madame Mime es la tienda de segunda mano donde vendo y alquilo tanto vestuario como atrecho. Al margen de encargarme del maquillaje de FX y del envejecimiento de las bio-apps, Fidel me pidió ayuda con todo lo que era la ambientación y el atrecho y le dije que sí porque tenía muchas ganas de trabajar con él. Hemos intentado que todos los objetos que la rodean hablen sobre la personalidad de Lilith. De hecho, muchos de ellos, cuadros, postales, aluden a un mundo exterior que nunca va a llegar a alcanzar. Este proyecto nos pareció muy interesante porque había que mezclar técnicas digitales y analógicas. Por tanto, es un estudio donde hemos desarrollado el cuarto principal donde se desarrolla toda esta historia. Desde las primeras conversaciones con Miguel Ángel, él entendía que la habitación donde está Lilith era una extensión, una prolongación de ella misma, de su estilismo. Por lo que me propuso diseñar la habitación. Nunca había decorado un set de rodaje y al hacerlo me encontré con problemas como puntos de iluminación, rellenar espacios que yo no tenía previstos, pero el director de fotografía necesitaba que estuvieran rellenos. ¿Qué tal? ¿Te resbalas? La función era crear una jaula tan agradable en la que Lilith, pese a saberlo, no se siente la prisionera. Soy Víctor Entrecanales y soy el director de fotografía de XMILE. En este cortometraje hay dos ambientes diferenciados. Por una parte está la fiesta. Allí buscábamos una luz que diera sensación de suciedad, vicio, decadencia. En la habitación de Lili buscábamos todo lo contrario, buscábamos un ambiente íntimo, puro, acogedor. Para ello buscábamos una textura más limpia, más difusa, con un esquema de luces más clásico. Y como ser director de fotografía no suelo pensar en la luz, escogimos ópticas distintas. Para la fiesta usamos las Compact Prime, para reforzar el lujo. Son unas ópticas que dan más definición. En cambio, para la habitación de Lili escogimos las Standard Prime, que son unas ópticas más antiguas, más sedosas, que van más en relación con la personalidad de Lili. Esta es mi primera experiencia como actriz y al principio estaba muy nerviosa, pero todo el equipo se volcó mucho conmigo y me hizo sentir muy cómoda. Además de la sesión de hipnosis que hicimos con Tony Pons antes del rodaje, que fue muy útil. La sesión terapéutica ha consistido en primero en una inducción clásica. Lo que quiero es que ahora te visualices, realizando una interpretación perfecta, sientes las emociones de ese personaje y las transmites. Sí, nos ha dotado como de un mecanismo con los dedos. Hemos hecho un anclaje, un movimiento con una de las manos, para que ellos se lo puedan activar, se puedan activar esas sensaciones. A mí me ha costado un poco, al principio no me concentraba y tenía muchísimos pensamientos en la cabeza, pero luego he conseguido meterme en ese estado. Me llamo Tania Martínez y me dedico al modelaje y la interpretación. Y bueno, el rodaje ha sido bastante peculiar, como todos los de Miguel Ángel. Y bueno, se ha mezclado fotografía, vídeo, entonces encajaba bastante con mi perfil de modelaje. Los rodajes de Miguel Ángel Font siempre son intensos. Él es un tipo intenso. Muy intenso, pero al mismo tiempo también bastante relajado. Que viene bien que haya como un contrapunto de intensidad, pero que también el rodaje vaya tranquilo, a su ritmo. Yo soy José Bernabéu, en el corto Adrién, bueno, el avatar de Adrién. Está siendo un rodaje bastante, bueno, complicado no, la verdad. Tiene partes. Como tienen que coincidir tantas cosas y somos bastante gente, aunque de uno solo salga una mano, el otro es a él, solamente por detrás. Pero bueno, nos estamos coordinando bastante bien al final. El rodaje fue muy duro, eran muchas horas de maquillaje y muchas horas sentada con el corse en la misma posición. Teresa, de vez en cuando, hacía con el dedito y yo le iba viendo y dice, mira, mira. Me di cuenta de que el ambiente era muy relajado y además, al verme vestida del personaje, pues yo me identifiqué con él. Se han ido estableciendo juegos y la cosa ha sido muy divertida y mucha generosidad, porque se ha hecho todo lo de su mundo de luz. Se ha hecho primero, luego se ha hecho el mío y ella se ha quedado así como yo en el suyo, he estado dando lo que podía. Ella estaba al pie del cañón y estuvo hasta el final. Nos hemos encargado estos días de hacer el catering, de alimentarlos bien a todos mientras trabajaban y por las reacciones de todos creo que lo hemos conseguido. Yo soy Julio, soy el panda en Smile. El papel requería un físico culturista y dado el caso que yo soy culturista y campeón de España, bueno, ahí estuve yo. Yo recuerdo en el rodaje de la fiesta que yo estaba pendiente de los siguientes planos, de las personas que tenían que salir, de que no faltara nada. Y hubo un momento que me paré. Era una cosa variopinta, bizarra, que yo dije, madre mía, a la que estamos liando. Mi nombre es Andrea Gorigoitía, soy pastelera chef. El reto que nos propuso Miguel Ángel fue poner el punto diferente a la fiesta. Con respecto a los licores, creemos que fue bastante interesante ponerle colores diferentes, entonces pusimos tintes y lo que es las drogas, fueron sprinkles y todo lo que es azúcar y azúcar de colores. Y colocar macarrones dorados para darle ese toque sofisticado. Como diseñador me inspiro en el barroco, el rococó, el siglo XIX, la era victoriana. Sobre todo uso tejidos y materiales naturales como el algodón, sedas. Y todo esto tuve que aplicarlo a Smile, al futuro. La mezcla entre pasado y futuro se puede ver sobre todo en la parte de la fiesta, en donde se puede encontrar chicas vestidas con lentejuelas, corsés, látex, cuero, incluso un hombre vestido totalmente de espejos, que fue una colaboración con Most Wanted. Soy el director de Most Wanted Performance. Nuestra empresa es una empresa que se dedica a crear contenido para clubs de ocio nocturno. Nosotros conocemos a Miguel Ángel, tenemos muy buena relación, así que nos llamó, vinimos al estudio, estuvimos viendo qué personajes encajaban más con ese mundo futurista. Nuestros personajes no están pensados para llevarlos horas, como muchos los llevamos, un cuarto de hora, así que vi sufrir al actor que lo llevaba. No es muy fácil respirar, da bastante calor y es muy rígido, así que lo pasó bastante mal, pero bueno, trajes del oficio. Mi nombre es David Núñez y soy uno de los propietarios de aquí, de Before Club. Fue una experiencia muy bonita convertir Before en un plato de cine, en este caso en la Sala Dorada. Soy director del estudio Frame Over, estamos ubicados en Valencia, realizamos animación, efectos especiales, videojuegos. En el caso de X-Mile realizamos más de 80 efectos especiales. Lo curioso del tema es que algunos de estos efectos se notan y otros no. Los efectos especiales que sí que se ven son aquellos que reflejan la parte futurista de la historia. Por ejemplo, la caracterización de algunos personajes, los hologramas, los glitches, las chispas o las bio-apps. La idea era que los personajes del cortometraje, a través de un implante ocular, tuviesen un acceso a un panel de realidad aumentada, donde puedes realizar llamadas, puedes grabar vídeos, hacer fotos, compartirlas, es decir, todo aquello que nos imaginamos que va a existir en un futuro, implantado en un único interface que además está integrado con el cuerpo de cada personaje. Pero los efectos más laboriosos tal vez sean los que no se ven. Hemos realizado tareas como limpiar espacios, eliminar objetos, añadir, es decir, todo lo que el set requería para no parecer un escenario de época. En esta sociedad foto de perfil, donde todos los personajes son guapos y perfectos, ha habido que aplicar mucho maquillaje digital. Hemos tenido que limpiar cicatrices, limpiar la piel, gotitas de pegamento de maquillaje, todos esos efectos un poco invisibles que son los que tenemos que cuidar. Y ayudar a María en el departamento de efectos protésicos para la integración de las bio-apps en los personajes. Así conseguimos que un elemento tan extraño pase desapercibido a los ojos del espectador. En el cine de ciencia ficción se utiliza bastante el croma. Son las pantallas verdes o azules que se utilizan para sustituir fondos, personajes, etc. En este corto se ha grabado casi todo con escenarios reales. Hemos tenido que hacer todo manualmente, dibujando las máscaras y animándolas, prácticamente en algunos casos frame a frame. Es la conocida técnica de rotoscopia, conocida y odiada por bastantes personas del sector. Cinco fotogramas de rotoscopia nos puede llevar desde diez minutos, veinte, dependiendo del plano, del movimiento que haya. Teniendo en cuenta que cada segundo son veinticinco fotogramas, pues ya se puede ver una idea de todo el proceso que conlleva eso. También se han diseñado escenas completamente en 3D, para luego poder integrarlas con lo que se ha rodado. Una de las cosas que más me llama la atención de XMILE es la mezcla de técnicas que se utilizan, como el 2D, la fotografía o los títulos de crédito que están dibujados a mano. Hola, soy Xavi Moulet, ingeniero de sonido y me he encargado del sonido integral de XMILE. El proceso de sonido empieza con la captación de sonido directo en el set. Para la captación de sonido directo tenemos diferentes tipos de microfonía. Tenemos la pértiga con el micro direccional y también nos apoyamos con este tipo de micrófonos, que son unas cápsulas pequeñitas que nos permite esconderlas dentro del vestuario de los actores. Una vez finalizada la primera edición del cortometraje, pasamos a la grabación de voces en off y ADRs, y los ADRs consisten en diálogos añadidos que en un inicio en el guión no estaban contemplados, y se graban para poder entender mejor la historia. Una vez finalizado el proceso de grabación de voces y ADRs, pasamos a lo que sería la sonorización del cortometraje. Un apartado es destinado a los efectos sala o folis. Son estos sonidos pequeños y sutiles que requieren de una sala insonorizada para grabarse. Pasos, cadenas, copas, macarrons, cuerdas... Todo aquello que ayude a que XMILE sea una experiencia inmersiva junto a una mezcla en 5.1. Soy José Manuel Moles, productor musical, y me he encargado de hacer las mezclas y el mastering de Sonríen. Imaginad que en una grabación podemos usar perfectamente como 30, 40 o 50 pistas. Esa cantidad de sonido, si no está toda bien puesta, bien destilada, no se escucha como tiene que sonar. Comparándolo con el cine un poco, la mezcla sería como el montaje de toda la película y el mastering sería el color o etalonaje. Hola, soy Carlos Corresa, el colorista de XMILE y me veis a través de una pantalla porque ahora mismo vivo en Qatar. Mi labor como colorista es alterar y potenciar las imágenes en movimiento, no solo para unificarlas, sino también para conseguir una estética más atractiva. La labor del colorista cada vez adquiere mayor importancia en el mercado por la posibilidad de las cámaras que graban más plano. Eso quiere decir que a simple vista no vemos el contraste, ni la saturación, ni la intención de color. Y posteriormente con estas herramientas podemos llegar a darle ese contraste, esa intención de color, que a veces ni pensábamos que podíamos llegar. El colorista mira al detalle la imagen frame a frame. A veces nos damos cuenta de fallos que han ocurrido en rodaje, que nos han dado cuenta. Un ejemplo en XMILE, en los planos generales las telas de detrás de Lilith estaban de una forma que en los planos cortos no había continuidad. Y tuvimos que añadir esas telas digitalmente. En otros casos, en procesos de preproducción, la comunicación con el director de fotografía para dar una intención a la película, en el look, en las imágenes, es importante. Muchas veces el colorista está en el set de rodaje. Estamos haciendo pruebas de que esa imagen sale perfecta de cámara y se graba perfecta. Además del color, en muchos casos somos los encargados de finalizar el proyecto, de sacar el render o el archivo que posteriormente se proyecta en las pantallas o en las televisiones, por lo cual también se nos considera como finishers o finalizadores. Mi nombre es Josué Vergara y soy el compositor de la banda sonora de XMILE. XMILE está ambientado dos siglos en el futuro, pero tiene un alto componente nostálgico. Para trasladar ese entorno de ciencia ficción usamos sintetizadores y otros sonidos electrónicos. Y para poder traducir esa nostalgia y todo ese sentimiento, grabamos distintos instrumentos acústicos, un cello, una soprano y... Un instrumento muy especial y muy poco conocido, el duduk. Es de origen armenio y se utiliza mucho en la música para cine. Ha sido elevado a Patrimonio de la Humanidad y es uno de los sonidos que aportan nostalgia y sentimiento a XMILE. Una de las particularidades de XMILE es que es un proyecto vivo. Ello nos ha permitido ir incorporando a lo largo del año de postproducción del cortometraje a artistas como Nesrin. Aún suenan los ecos del llanto y los besos vacíos Que hombres sin rostro ni alma dejan por mi piel Pues Josué me llamó para interpretar la canción oficial de la película XMILE. Cantar en español para mí tampoco es muy habitual. Lo siento para mi acento francés. Y ahora después de horas encerrados en ese pequeño estudio de Josué, falta grabar el videoclip. Y eso, eso me mola muchísimo. Bueno, estamos aquí desde muy pronto por la mañana. Son las 7 de la noche. Estamos reventadas. Pero tengo que decir una cosa. Esta mujer es la persona la más paciente del mundo. Pues nada, he estado un rato atada literalmente de pies a cabeza. Un rato, 3 horas. Bueno, he tenido que ir la mayor parte del día en paños menores. ¡Oh, qué bonita manera de decir las cosas! Me gusta, sí, sí me gusta. Hola, somos Fabrizio y Lo de 69. La única escuela de shibari en Valencia. El shibari es un arte marcial. Nace en Japón en el 1400 para torturar prisioneros. Después se volvió instrumento de placer, pero bajo el punto sadomasoquístico del discurso. Y ahora por fin se está liberando y está llegando a una práctica normal como cualquier arte marcial. El shibari tiene poco que ver con el sexo. El shibari es técnica y relación con la persona que viene atada, pero en un sentido de bienestar. Jueves 15 de diciembre en los Cines Leeds estrenamos X-Mile, que es nuestro último proyecto. ¿Cuál es la particularidad? Pues la particularidad es que es el primer cortometraje europeo que además de verse y oírse, se huele. ¿Cómo? Soy Raúl Porca, soy el fundador de Olorama. Que sepáis que el olor se procesa en nuestro cerebro en una parte muy pequeña pero muy compleja que se llama el sistema límbico. Se me ocurrió desarrollar Olorama y asociar el olor a las películas viendo un día un programa de televisión donde hacían experimentos a una probeta. Algo explotó y el presentador dijo, ¿cómo me gustaría que podréis oler desde vuestras casas tal y como huele aquí? Asociar el olor a las películas no es una idea nueva. Ya en el pasado se hicieron intentos con olores de baja calidad, sistemas de difusión muy primitivos que llegaban incluso a mojar al espectador y hasta en algunos te daban un cartoncito que tenías que rascar cuando aparecía una escena determinada en la pantalla. En Olorama hemos diseñado una solución distribuida e inalámbrica. Las escenas de un cortometraje son por definición breves, por lo que aromatizar X-Mile ha sido para nosotros un reto. Aún así, al haber tenido la oportunidad de participar en la postproducción, hemos conseguido una experiencia olfativa perfecta. Haciendo que X-Mile sea el primer cortometraje europeo realmente preparado para ser disfrutado con olores ya desde su concepción. Hola, soy Ana Carot, he estudiado periodismo, ahora ejerzo la venta del cupón de la 11 y bueno, me han propuesto ver X-Mile. ¡Qué imaginación! Hola, ¿qué tal? Está muy bien. Lo que pasa es, claro, obviamente sin audiodescripción es imposible entenderlo. Todo imposible. Soy Germán Gijón, actor de doblaje y locutor. Texto sobre fondo negro. ¿Cuánto vale una sonrisa auténtica? Año 2087. La tierra vista desde el espacio. La audiodescripción es el sistema acústico por el cual las personas con deficiencia visual pueden ver las películas. Consiste en aprovechar los huecos donde no hay diálogo para que nosotros podamos, mediante la locución, describir el contexto para que las personas con deficiencia visual puedan seguir la película sin ningún problema. Además, se ha hecho el subtitulado para personas sordas según la normativa vigente. Soy Esperanza Adriá, coordinadora de CERMI Comunidad Valenciana. Pretendemos sensibilizar y defender los derechos de las personas con discapacidad en torno a la accesibilidad universal. Después de haber visto todo el trabajo que se tiene que realizar, la elaboración del guión, la edición, el locutado y demás, tengo que añadir que no existen en este momento recursos económicos para poder garantizar que se hagan todas las obras culturales valencianas accesibles. Me llamo Vicente Alcoy, soy deficiente visual grave. Bueno, pues nada, acabo de ver el corto y me he quedado impresionado con la audiodescripción. A diferencia con otras audiodescripciones que he tenido oportunidad de experimentar, es menos fría, menos robótica. Estoy muy sorprendida porque a pesar de que no estoy acostumbrada al género de ciencia ficción, te das cuenta de que al final esconde una historia de amor. Creo que el gran éxito de esta audiodescripción ha sido que el propio guionista, en este caso Miguel Ángel, la ha realizado él y entonces ha conseguido integrarla dentro de lo que es el esquema que él tiene en su cabeza de este corto. A través del tacto he ido descubriendo cosas que no imaginaba, la verdad. Por ejemplo, cómo aparece la view-up del brazo, cómo se fusiona con la piel. Es como si fuera una capa. Esto es de mi rollo, ¿eh? Tiene unos detalles muy chulos. Mira, por ejemplo, esto de aquí. Súper bonito. Y esto de aquí, esta lágrima, esto está súper chulo. He visto la película, me ha parecido rara y futurista. Pero se entiende por subtítulos y por los colores y por el tiempo. Yo espero que mucha gente, mucha, mucha, desanime a esta iniciativa porque creo que acercará a la cultura y el cine a gente que a veces tenemos ciertas dificultades en poder acceder a ella. Ya estamos todos. Radio y algo más. El día 15 de diciembre. Tenemos algo totalmente distinto. Este cortometraje llamado Exmael. Hacen tiempo que esto es una novedad hasta el momento. El realizador valenciano Miguel Ángel Font, de 29 años, al que tengo el gusto de conocer, presenta el próximo 15 de diciembre, es decir, ahí, a la vuelta de la esquina, a los cines gris de Valencia, su cortometraje de ciencia ficción X1000. Esta es una historia de ciencia ficción que nos traslada al año 2184, un futuro donde el oxígeno escasea. Hasta aquí todo parece relativamente normal, pero este es el primer corto realmente para todos los públicos. Han podido asistir a su estreno todo tipo de discapacitados auditivos y visuales. No solo hay un sistema de audiodescripción para invidentes o personal para sordociegos. Cualquier espectador podrá vivir experiencias sensoriales. Para hacer lo posible, un equipo de 80 personas ha trabajado durante tres años, lo que nació como un proyecto que ligaba cine y moda, llegó incluso al diseño de bebidas, para poder saborear lo mismo que los protagonistas. Hola y gracias a todos por venir. Lo que vamos a proponer ahora es un paso un poco especial, ¿vale? XMILE es un proyecto que es una muestra de que se puede hacer cultura no accesible, sino de diseño universal, porque todo lo que vais a vivir aquí lo vais a vivir todos juntos, sea vuestro canal sensorial el que sea. Hoy se estrena la película aquí en el cine. Es impresionante unir ciegos, sordos y un colectivo que muchas veces está en el silencio como los sordociegos. Soy Amparo Miralles, soy guía e intérprete y mediadora social para personas sordociegas en Asocide. He tenido la fortuna de ver la proyección del cortometraje XMILE y me pareció una idea estupenda de hacerlo accesible a todo el público trabajando los cinco sentidos. Pensando en la poca oferta cultural que hay accesible para nuestro colectivo, es por lo que decidimos colaborar y aportar nuestro granito de arena transcribiendo los textos sobre el vestuario que llevan los personajes en el cortometraje al sistema Braille. Estos textos se podrán ver en la exposición interactiva que habrá tras la proyección del cortometraje. Hola, soy Ana, soy una persona sordociega total y necesito la figura profesional de un guía e intérprete que me pasa la información a través del sistema atirológico en la palma de mi mano y poder pasarlo al Braille con la máquina Perkins. Me llamo José Antonio, vivo en Valencia y soy una persona sordociega total, padezco el síndrome de Husser desde nacimiento. Ana y José Antonio son dos personas sordas de nacimiento y a lo largo de su vida su campo visual se ha ido reduciendo al padecer la retinosis pigmentaria. La combinación de ambas enfermedades se denomina síndrome de Husser y es la principal causa de sordoceguera en España. La transcripción al sistema Braille ha sido difícil porque el texto ha sido escrito por un diseñador de moda. Ha detectado un fallo, mira cómo borra los fallos, o sea, hundiendo el puntito, ¿entiendes? Con la uña. Me llamo Edu. El tema del cine hace mucho tiempo que no voy porque no existía subtitulado, entonces no podía asistir porque no me enteraba de nada. La oportunidad del cortometraje de Smile, teniendo subtitulado, teniendo la opción de utilizar el sentido del tacto, el sentido del gusto, de ver todos los objetos en la exposición, fue muy interesante. Fuimos todos en grupo, desde Asocide, probamos las bebidas. A continuación, en la exposición, estuvimos tocando de esos objetos que se pueden ver en el cortometraje, el vestuario de los protagonistas. También a través de un guía intérprete nos iba explicando de qué material estaban diseñados los trajes. Y luego, a continuación, entramos en la sala del cine, nos sentamos en las butacas y ya estuvimos visualizando todo el cortometraje, con el subtitulado, lo vimos todo. También estuvimos sintiendo distintos olores y fue muy interesante, una experiencia muy interesante y la entendí totalmente. Ha sido una experiencia nueva, muy original y nos hace pensar sobre el futuro, que quizá pueda ser así. Esto es la forma de demostrarle al público en general que cualquier persona, independientemente de la discapacidad que tenga, con cualquier tipo de adaptación, es capaz de llegar al cine. Y espero, sinceramente, que sirva de referencia para otras muchas personas que se dedican al mundo del espectáculo, porque hay público esperando que haya gente con esa sensibilidad que se dirija hacia ellos. ¿Qué? ¿Tú primero? No, tú. No, tú primero. Vale, no sé, esto ha sido una experiencia como súper gratificante, porque nunca había valorado realmente pues toda la cantidad de tejidos que uso para hacer algo, porque lo hago desde mi sentido de la vista, por así decir. En una, por ejemplo, he visto las piernas y las medias de red, esas que llevaban. ¿Y eso es lo que más te ha llamado la atención? Sí. ¿Por qué? Adivina. ¿Se sabe a la chica? ¿Al lado de una chica? A ver, ¿dónde hay chicas? Mira, pues Ana, ¿nos importa que pase y José se sienta aquí? Entre dos, chicas. ¿Todos rodeados? Joder. Bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy intensa, porque hemos visto el corto primero con la audioguía y después hemos abierto los ojos y lo hemos visto. Entonces la primera parte te da toda una posibilidad de imaginar y el tema del olor, completa la historia. Porque hay algún olor así como muy, alguna muy fuerte y alguna muy agradable, no sé. Yo lo único que puedo decir es que es una experiencia que no hay que perderse y daros las gracias por habernos dejado participar en ella. Lo primero era una experiencia única, estaba claro. Y me ha gustado muchísimo la primera parte, la de los ojos cerrados, porque realmente es percibirlo todo sin ver. Me ha encantado, me ha encantado las descripciones, me ha encantado la combinación de los olores con los sonidos. He vivido más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Venga, XMILE, la de tres. Una, dos y tres. Es bonito estar en una historia que empieza siendo una cosa humilde y va creciendo y creciendo y va adquiriendo como nuevas dimensiones. Y XMILE es un poco una historia así, empieza como una historia de ciencia ficción y se acaba convirtiendo en una historia que pretende llegar a los que habitualmente nadie quiere llegar. Tú haces una cosa y esa cosa se acaba de intervenir en tantos niveles que acabas descubriendo otra. O sea, yo de lo que rodea, lo que vi al final, hay un proceso que a mí se me escapa y me parece maravilloso. Espero que la disfrutéis y espero que sea un precedente para que otros tomen ejemplo. Mírame, sonríe en la distancia, hoy lo haré, pondré mis alas a volar. Mírame, sonríe en la distancia, hoy lo haré, pondré mis alas a volar. Mírame, sonríe en la distancia.